Y una cámara captó el momento en que dos hombres se robaron un teléfono celular de una tienda en el sector de San Francisco de Heredia. Aquí están las imágenes. Los hombres aprovecharon que ningún dependiente estaba observando para llevarse el dispositivo de una urna de exhibición. Esto el pasado 13 de abril. Si usted tiene información que permita dar con el paradero de estos sospechosos, puede llamar al 800-8645 del OIJ o al WhatsApp 8800645 y brindar toda la información de manera confidencial. Normalmente estos teléfonos están amarraditos con algún cable. Parece que en este caso no estaba así, efectivamente, porque lo tomó con muchísima facilidad. Gracias por ver el video.